No lo va a creer, pero tenemos un 2008 Mercedes-Benz C-Class con el precio especial del CarShopper TV por solo $24,995. Este es un sedán de cuatro puertas con un motor V6, techo eléctrico para el sol y con solo 33,000 millas. Venga, véalo en el Car Connection, 780 State Road 7 en Plantation. Para más información, llame al 888-441-4875. Gracias por ver el video.